Hola amigos, muy buenas tardes. Me encuentro con Juan José Aristizábal, que los visita desde Armenia. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a hacer un volé en parapente con Quindío Aventurero, aquí en Buenavista Quindío. Pero antes de despegar, voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Me hace un favor Juan, me sostiene acá. Con permiso voy a chequear que todo esté bien conectado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Perfecto. Eso todo tiene unas bajo la manga, hermano. Dos bajo la mesa. 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 ¿Dónde? Ah, dos. Dos bajo la mesa. Y este es el puer puer. Esa es la camioneta. ¿Dónde está? Sí, vamos ahí. Todo es fuerte. La gris. Se ve Armeria. Hoy sí está bien despejado, parce. Armeria, Karakai. Se ve allá Pereira un poco. Uy, pero nada. ¿Se ve la montaña al fondo? Sí, claro. Se ve la línea de Pereira. Por allá la veo. Sí, por allá Escombia. La montaña que está pelada Escombia. Ah, Escombia, sí. La salida para... ¿Cómo es que llama eso? Marcele, ¿no? Escombia. Escombia. Se ve la montaña en esta montaña. Escombia. Escombia. No es que se llama ese aparato. No. No. Escombia. 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 es el agua justo una despañada una despañada es el agua justo es el agua que lleva 7 años o 20 años o no se puede pero no se puede llevan mas tiempo hablando de todos almero a juan con el de las si por ahi hay una bandera naranja ya esta la caja por debida uy y eso es porque son tan bajitos de los de por alla pues la linea aqui no es como para llegar alla izquierda derecha centro si me entiendo y pues saluda la linea que escoge va a dar mucha descendente o hay mucha ascendente o no hay nada por ejemplo yo ya estoy empezando a descender y el esta esperando a subir y yo venia subiendo ahora empiezo a descender eso todo el tiempo esta cambiando porque la masa de aire no me comporta igual todo el tiempo cada segundo y uno pues toma las lineas de planeo donde uno quiera yo me estoy dejando llevar por si el viento viene de norte yo me estoy dejando llevar por si el viento viene de norte que el viento me derive tambien para no irme al enfrente porque si lo enfrente pues lo que hace es un barrio osea me quita la altura entonces lo enfrento pero me derivo tambien para la izquierda para dejarme ahí me lo enfrento y me enfrento otra hacia la izquierda lo utilizo al viento a favor que tiba esta que tiba esta que tiba esta no sí no 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 por eso Gracias.